Faltan pocos días para el estreno de la nueva superproducción de Telemundo Vuelve a Mí, donde además de las actuaciones de William Levy, Samadhi Fendejas, disfrutaremos del talento de nuestra muy querida amiga y primerísima actriz, Laura Flores. ¡Bienvenida a la mesa caliente! Una vez más, y ahora pues hablando de este proyecto, que estamos muy entusiasmados que ya se estrena el 9 de octubre. ¡Qué rico, qué rico! Bueno, hemos visto partecitas donde tú estás, interpretas a Marta Cepeda, la mamá de William Levy y de Ferdinando. Cuéntame un poquito cómo te fue con estos dos galanazos. Además que yo decía, tú luces demasiado joven para ser la mamá de ellos. No importa, pero bueno, fue mamá adolescente. Pero bueno, me los puse en su lugar toda la novela. Afuera y dentro de las cámaras. Las cámaras y atrás también. Los actores no tenemos edad. Los quiero muchísimo y gozamos muchísimo. Y de repente, me acuerdo todavía, ¿cuándo fue esto? Ayer o el viernes pasado, William, estábamos grabando unas escenas y moría de hambre y ya quería cortar a comer porque tenía hambre. Yo le digo, ya, estate quieto. Y me encontró una barrita de granola. Ten, pareces un niño chiquito. Pómate la barrita de granola. La mamá, literal, literal la mamá de William. A mí me consta cómo se pone William Levy cuando tiene hambre. ¿Qué quiere decir eso? Porque le hiciste una entrevista y le llevó comida para grabar. Durante la grabación. Le gustaron los platanitos. Bueno, hablando de que se llevaban bien y todo eso, me contaron que estuviste muy conmovida cuando ya concluyeron las grabaciones. Ay, es que siempre da como mucha nostalgia, lo estábamos platicando, ¿no? Aileen, es como, parece mentira, uno hace muchas novelas, llevo muchas novelas, bendito sea Dios, en mi carrera, más de 40, pero siempre que acabas una novela, te da mucha nostalgia porque te encariñas con todo. Te encariñas con tu personaje, te encariñas con la persona que te lleva la ropa, la persona que te hace el favor de traerte un café, el escritor, el director, los compañeros, hasta con el vestuario te encariñas. Gracias.